y si chicos hoy estamos vuelta con un nuevo vídeo para el canal de Droneball Legends chicos en el día de hoy estamos en la última parte ya del aniversario de Droneball Legends y aquí estamos con las Summons a Vegito Blue espero que les guste el vídeo ya saben que al final no olviden dejarme su like y suscribirse para más contenido sin nada más que decir chicos les dejo con el vídeo chau chau y si chicos los dejo con el canal de Droneball Legends no olviden de hacer vídeos con estas notificaciones y se si los dejo con los videos y se si me these are los dejo con el director ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!